Bueno, solo les muestro una cosa más que ahorita me llamó la atención, que empezó a rotar con mayor velocidad. Y pueden observar una de las ventajas de estas turbinas, que es que son bastante silenciosas. En realidad, bueno, me voy a callar un momento, a ver si se alcanza a escuchar. Bueno, ahorita bajo velocidad, pero en cuanto empiece, realmente es mínimo. No se alcanza a escuchar, bueno, también que obviamente el tamaño no es muy grande todavía, pero en general son bastante silenciosas, comparadas con una turbina de las mismas características, pero sin el lente de viento. Y la razón es que el aro, como una característica secundaria, elimina parcialmente al menos lo que son los vórtices de las puntas de las aspas, que es parte de lo que genera... Ah, ahí se puede escuchar. Bueno, en una de esas aceleraciones se alcanza a escuchar mejor. Y como ven, pues no es nada preocupante en cuanto a la contaminación por sonido, y es parte de lo que les permite estar puestas en un ambiente urbano, que es su finalidad. Estar en un ambiente, incluso entre edificios, ese es lo que se... el propósito que se les planea. Y bueno, por la última ventaja es que el mismo aro también hace que tenga una característica ecológica, que es que no tengan impactos con las aves, porque las aves pueden perfectamente ver el aro, a diferencia de las aspas cuando giran, que... bueno, mucha gente ambientalista, sobre todo, se preocupa por ese aspecto de las aves migratorias. Bueno, pues un poco aquí de las ventajas. Hasta aquí dejamos. Mi nombre es Fermín Franco Medrano. Pues aquí seguimos en contacto desde Fukuoka, Japón.